Y por eso los líderes y sus líderes y yo tenemos uno de los negocios más increíbles en América Latina porque nos dimos la tarea de aprender esos pequeños secretos y porque fuimos capaces de capturar el talento humano de las personas y descubrir el core de cómo se construye esto. Por eso la discusión no es si es ventas o no es ventas, si es para arriba o es para abajo, si es para este lado o es para otro, si se da el plan por la mañana o se da por la tarde, si se da 20 o se dan 30 planes. El core de lo que nosotros hacemos es si tú eres capaz y entiendes que lo que hacemos realmente está conectado con capturar el talento más valioso de las personas ahí en la ciudad donde tú vives y eso es demasiado alucinante y eso es demasiado lindo porque salir a la calle y empezar a sonreír y es ver gente sin contarles el plan solamente ver que gente más linda, que niña más linda, que muchacho más simpático, que sonrisa más agradable, que gran soñador esa señora que trabaja en la esquina. Qué cosa más increíble y todos los días ver ese tipo de gente y empezar a conectar con ellos. Y saben una cosa, así conectamos un día a un chico que trabajaba en una de las empresas más grandes del valle, tenía 22 años, era administrador de empresas de la Universidad de Icesi de Cali. Sus padres abogados le habían gastado una carrera y él ahora estaba anclado en esa compañía como gerente senior de mercadeo y lo estaban preparando para ser un gerente de mercadeo más adelante, simpático, bonito el muchachito y un downline mío lo auspicia. Le cuenta un poquito del negocio y le dice que él tiene un amigo que es un loco soñador que pudiera conocerlo y él se inquieta en conocerme y me conoce y descubre efectivamente que yo era un loco soñador que lo hacía reír y que lo hacía soñar. Nos hicimos amigos, le pasé muchos audios, lo escuché, le hice leer, le permití que fuera a mi casa todo lo que quiso y ese chico un día me dijo, después de aprender y aprender y practicar y practicar, me dijo, es tan increíble lo que escucho, es tan increíble lo que leo, es tan increíble lo que tú haces y la vida que tú vives, que me quiero salir de esa empresa donde trabajo. Es una multinacional gigante en el valle. Y me dijo yo, no, eso no lo puedes hacer, tus padres te van a matar, eso no lo puedes hacer. Se acercó y me dijo, el problema, dijo, yo te entiendo, el problema es que ya lo hice, ya me retiré. El condenado se había retirado el día anterior de la empresa, tuvo el coraje de ir donde el presidente de la compañía y le dijo, no quiero trabajar más aquí, me voy. El tipo quedó con la cabeza para otro lado, llevamos dos años gastándote cursos y capacitación y ahora te vas. Le dijo, sí. ¿Para dónde te vas? ¿Te vas para la competencia? No, no me voy para la competencia, no me voy para ninguna empresa, me voy a emprender. ¿Qué vas a emprender? Emprender es muy difícil. Mira, esta empresa lleva 70 años, nuestros padres la crearon, nosotros ya estamos viejos aquí y esto no lo emprende todo el mundo, emprender es muy difícil y le habló negativo de emprender. Le dijo, pero voy a emprender, lo que pasa es que es algo distinto. Y me dice mi amigo, ¿cómo rayos yo le explicaba a ese salchichón, a ese señor, a ese dueño de esa empresa? ¿Cómo rayos yo le explicaba que me iba a retirar por el negocio de Amway, que todo el mundo despreciaba? Allá afuera. Y se retiró y se largó. Se retiró y se largó y empezó a dar planes y yo todos los días lo atendía. Y yo todos los días lo llamaba y él me llamaba y nos hicimos grandes amigos. Tenía 22 añitos. Y recuerdo un día que yo llegaba de Milán, yo tenía una conferencia en Milán y llegué a Colombia y me estaba esperando literalmente que entrara a mi puerta en los bajos del edificio donde yo vivía. Y apenas entré a mi puerta, llegó y me dijo, estoy aquí, quiero que hablemos. Quiero que me enseñes más a hacer este negocio. Estaba incendiadísimo. Esa semana salimos y dimos un plan, yo lo llevé, lo acompañé a dar un pequeño plan. Y en ese día, ese día auspiciamos a una chica que se llamaba Cecilia. Esa chica viajó al mes siguiente a Argentina. Consiguió un novio en Argentina. Se ennovió, le contó el negocio. Y se les ocurrió dar un plan en un café y en ese plan estaba un niño genio que se llama Pablo. Y Pablo ese día dijo, yo ingreso a eso, me gusta, porque hablan de sueños. Y Pablo se auspició su apellido Di Benedetto. Y crearon el milagro más grande que ha ocurrido en América Latina en los últimos 30 años de crecimiento y de liderazgo. El negocio más grande de América Latina, el que más factura y el que más crece. Y ese negocio está capturando talento humano en gran parte del mundo desde Argentina. Está capturando el talento humano que ustedes se imaginen desde ese país. Y aprendieron a capturar talentos humanos. Y hace más de un año, por supuesto, más de año y medio, que yo fui a Buenos Aires invitado por ellos. Y quedé alucinado y lloré de ver el milagro que estaba ocurriendo. Me estaban recibiendo en el aeropuerto más de 200 jóvenes con instrumentos musicales. Y gritaban y con vino y con todos esos coros que ellos tienen para recibir a sus héroes. Y los turistas y la misma policía creían que había llegado Messi al aeropuerto. Y había llegado yo, un colombiano, que le estaba enseñando a la gente a soñar. Así es de maravilloso lo que hacemos. Quédate y aprende a ser un buen perro trufero.